Somos un pueblo muy acogedor, las personas que nos visitan repiten normalmente, o sea que están invitados a visitar todo el amplio abanico de actividades que se han preparado desde el 13 al 18 de julio y que van a quedar encantados dentro del municipio, estoy seguro. Visitar nuestros bares, nuestras comparsas, ver a nuestras reinas, que son la envidia de la provincia de Alicante allá donde van, también tengo que decirlo, por lo tanto les invito a que vengan a Cox y no quedarán... No pasarán desapercibidos. Eso es. Yo ya aquí me he apuntado 14 de julio, ofrenda de flores a la Virgen del Carmen, que lo sepas Andrés. Esperamos estar allí, disfrutar también con vosotros, que ya toca, ¿verdad? Allí os esperamos.